Hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y esta vez vamos a jugar un juego que ya había empezado y lo dejé hace un montón de tiempo ya ni me acuerdo cómo se juega es el devil wishing y vamos a ver uy no sé que está bien para ahora ahora sí cuando lo seguimos para bueno ahí seguimos ya después de aprender un poco a los botones vamos a agarrar esto de acá no nos vamos a tirar porque esto no se va de vuelta ni a palo a menos que iremos la botella para allá está muy bien muy bien dale muy bien esto y nuevas corre corre no que corras este dios no tengo poca vida Ya me morí. ¿Morí por qué? No puedo ni correr encima. A menos que... No. La puta que lo parió. Encima... No crees que vaya. Tengo un puto tiro y lo fallo. No puedo ni correr, no puedo hacer nada. Encima me está siguiendo este forro. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Ok. ¿Nos escapamos? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno. Enemigo 1... Falló. Bien. Tranquilo, tranquilo acá. No me ves, ¿no? A ver si puedo ir... A matar al enemigo 2. Perfecto, perfecto, perfecto. Morita ahí muy bien. Con la silva vamos a quemar. No me acuerdo mucho... Qué... Qué tengo. Ok, esto. No, no me sirve para nada. Pará, pará, pará. Sí, estoy jugando medio... Acá, esto, 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 esto. Mantener espacio para sacar. No sé cómo hice, pero lo maté. Voy a prender la fucking linterna porque no veo nada. ¿Qué es lo que me dio? Vida. Vida, ¿no? Bien, bien, bien. Abrí, abrí. Agarrá, agarrá todo, agarrá todo lo que puedas. Tengo 1900 esta cosa verde que era para mejorar las cosas. Lo que quiero hacer es... Dale, loco. Bueno, ahí está. Una jeringuilla. Ahora sí. Ah, boludo. Tenía cuatro tiros. ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, listo. Ahora sí podemos seguir. No tenemos un fucking mapa. No podemos. Lo que tenemos que hacer es seguir por acá. Si mal no recuerdo... Por acá no había nadie, ¿no? No, ¿no? Estaban estas cosas de acá... Sí, no. Vamos a seguir por acá. Bien, por suerte ahora ya tengo vida y puedo correr. ¿Qué es esto? Estos... Estos, 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 sí. Qué malos, qué malos a todos. Uy, porro. Perfecto. Cuatro tiros más. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí hay uno. Acabo de ver a uno ahí que nunca he notado ese. Bueno, no importa. Vamos a irnos. Vale, por favor, que no venga, que no venga, que no venga nadie. Acabo que no venga. Y nos fuimos, listo. Listo. Perfecto. Creo que eso es para guardar, ¿no? Sí, guardo. Ahí está. Muy bien. Genial. Seguimos. Muy tranquilos. Por acá. Eh... Qué hay acá, qué hay acá. Qué carajo es todo esto. Hay 85.000 ahí. Qué carajo, a ver, tengo que hacer. Qué hay acá, qué hay acá. Bien. Jeringuilla. Acá había algo para agarrar. Fragmento del mapa. Qué bueno. Se supone que es con la M. La M siempre se pone el mapa. Vamos a pagar esto por las dudas. No estoy hablando mucho porque hace mucho que no juego esto. Y estoy concentrado porque no quiero que me maten. Ya empecé mal desperdiciando el primer tiro. No me di cuenta que tenía más balas. Lo que voy a hacer ahora es pasar desapercibido por acá sin que nadie me note. Nos vamos a escabullir por acá. Lo peor es que no sé para dónde estoy yendo. Si estoy yendo... Bien. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es por acá. Vaya. Decime que es por acá. Vaya. ¿No es por acá? ¿Cómo que no es por acá? ¿Cómo que no es por acá? Sí, ¿qué es por acá? Vamos a prender un poco la lucecita que no veo nada. No. No, 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 no. ¿Cómo que no es por acá? ¿Cómo que no es por acá? Vamos a subir, a subir, tranquilos, apagalo, apagalo, fíjate que nos noten tu puta presencia. Estamos camuflados. Pará, es este solo nada más, ¿no? Chau. Si es este solo... Puro parido. Corre, corre, corre. Uy, la puta madre. Corre, corre. Corre, corre. No, no te podes cansar ahora, no te podes cansar. Mierda, mejor me largo de aquí. Si, corre. Ah, hostia puta. Dari, 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 dari. Esto no se acordara el... Esto si. Buena. No se, pero... Lo que hagas así es lo rápido. ¿Qué hagas? A la mierda. Uuuu. 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 Lo que piensan que estoy muerto. Pero no. No, 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 no. Capítulo dos. Completado. Buenísimo. No hice, no sé cómo lo hice, pero en un ratito ya gané un capítulo. Eh, guardar. Obviamente vamos a guardar. Guardar. Dificultad con dos cositos. 51 minutos. Eso es mentira. Es mentira. Porque recién acabo de empezar. Vamos a guardarlo acá. Nueva ranura. Guardando. Creo que ya guardo. Perfecto. Capítulo tres. Las garras. De la horda. Uuuu. De la horda de tu hermana. Ah, re... No, no, eso. Borralo, borralo, borralo. Bueno. Eh, vamos a dejar acá. Eh, esto fue un videíto como para recordar los juegos que dejé incompletos. Eh, voy a seguir con con esta serie y lo voy a terminar y vamos a ser felices por siempre todos. Buenísimo. Nos vemos en otro video. Suscríbete a mi canal y chau. Gracias por mirar. ¡Suscríbete al canal!